El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA advirtió que la implementación de los ventiladores médicos desarrollados por el Grupo de Investigación de la Universidad de Antioquia podría tardar más de una semana. Aún faltan pruebas para confirmar si cumplen con los estándares internacionales. Antes de ser utilizados en pacientes, los ventiladores médicos deben demostrar a través de unos estudios clínicos su seguridad y eficacia en virtud del riesgo que representan. Estos dispositivos para ser comercializados necesitan de una autorización que trasciende el registro sanitario. Además de las pruebas preclínicas, la norma internacional establece que se deben practicar otros tipos de muestras. Se hagan las pruebas en animales, se hagan las pruebas en humanos y luego se haga el tránsito a la industrialización de estos elementos. El INVIMA destacó que apoya las iniciativas desarrolladas en Colombia, que en total son entre 7 y 9, pero que es su deber velar por la implementación responsable de las mismas.